Hola que tal amigos, bienvenidos en otro video de Shushodom Elimitado ¿Por qué no haces eso conmigo? Y hoy me encuentro con mi linda, hermosa y preciosa esposa Pero bueno, no vino y estamos con Yoshi Con mi linda esposa ¿Cómo estás mi amor? Muy bien, muy contenta ¿Contenta? ¿Y ya desde cuando me lo estaba pidiendo? ¡Horale, para que vean, para que vean que tienes vieja! Hicimos una dinámica en Instagram donde pedimos preguntitas Para que nosotros las respondamos como pareja, como casados, como esposos que somos Y nos mandaron muchísimas preguntas Que bueno, en unos momentos más las vamos a contestar ¿Estás lista mi amor? Sí, muy lista Pues bueno amigos, comenzamos con el tag de la esposa Dice Diego AMG44 ¿Cuándo se conocieron por primera vez? ¿Y se imaginaron estar en un futuro juntos y con un hijo? No No Nos conocimos en la universidad A pesar de que él iba en otra carrera y todo Pues traíamos muchos amigos en común Entonces pues que en las fiestas y todo Ahí nos empezamos a conocer Pero pues no ¿Qué me iba a imaginar que iba a terminar con él? Yo recuerdo que nos la presentó una amiga que se llama Alejandra La culpable Ella fue la culpable Pero con una cara de pocos amigos De oh, te presento a Shushu Oh, hola ¿Cómo te decís? Oh, yukuli ¡Quema mucho el sol! ¿No te gustaba? No, cuando lo conocí no, no me gustaba Estaba así como que me caía mal ¿Cuál es el 2010? 2010 fue febrero 2010 Dice Javi Varela 9823 ¿Qué tal van en su relación? Mándame saludos, please Hola Javi ¿Qué tal vamos en esa relación? Pues como todas las relaciones Sus altibajos pero bien, ¿no? Sus altibajos Hashtag palabra de ñora ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Dice Pablo Ugarini Cinco años apenas Cinco años de casado Ocho de relación Dice Infinity Diego-11 ¿Es regañona? Ya llevo tres veces que me regañé ahorita Que no veo bien Es que ya veo bien Ahí está ¿Eres regañona mi amor? Sí José Fernández Pan ¿Qué tal lo ve a tu esposo? Saludos Shushu desde Panamá Oye, respóndeme como mero ¿Cómo quieres que te responda? Si ella es la que responde ¡Tú! Bien, baila muy bien La verdad Yo ahorita bailo más como señor ya Que es Shushodon Pero cuando lo conocí bailaba muy bien Salza y todo Nos encantaba bailar Shushodon Shushodon Hashtag Shushodon ¿Qué se sintió cuando nació Sofí? Dice Aaron Sánchez 92 Ay, pues fue lo más hermoso Bueno, no, sí fue muy hermoso Pero es que ella me maltrató mucho en el parto De verdad Pues cómo no Si fue un parto natural Fueron más de 12 horas Y ahí doña Lucha Te pintabas en anestesia O sea, lo más bonito fue ver a mi hija así cuando salió Obviamente mucha sangre y... Pero fue lo más hermoso Pero no manches Me trató súper mal Omar bien bajo G09 ¿Cómo la conquistaste y cómo eran sus primeras citas? Nuestra primer cita era con varios amigos No éramos tú y yo solos Fuiimos a ver Shrek La 3 creo, ¿no? Me comparaban con Rupestinsky Rupestinsky Ese me comió Todos me decían que me parecía a él Y acabamos unos tacos Que por cierto ella pidió de llevar Porque no quería mostrar que comía mucho Ay, ay, pídamelas para llevar por favor Ni tácate Y ahí ya todo el tiempo sus tacos La subí al coche y apestaba a tacos Pero bueno, esa fue nuestra primer cita, ¿no? ¿Y cómo la conquiste? ¿Cómo te conquiste a ver? Ay, no sé Era muy ojo alegre cuando yo lo conocí ¿Y eso fue lo que te gustó? No, 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 obvio no Pero bueno, era buena onda Era así como, me hacía reír Yo creo que eso fue lo que me conquistó Lo que me hacía reír A pesar de que se le iba el ojo Dice Alejandro-GA-14 Si tu esposa hace imitaciones Salúdame y chucho Pues mimi, ¿no? Ay Un día nos aventamos a mimi A ver, va, va, va No, a mi chucho Ah, o sea, así se sale Bienvenidos a mi boutique Hay muchos moños que elegir ¡Muy bien! Dice Estefanía.350 ¿Dónde fue su primer beso? Salúdame Hola Estefanía Fue en una fiesta que hizo en su casa Para celebrar sus 20 años Ya estaba acá entonadón el muchacho Entonador quiere decir marcado, fuerte No, yo ya me iba ahí Porque no me dejaban estar mucho tiempo Y le dije, ya me voy Y me dijo, no, ¿cómo? No, no te vayas No, vamos a bailar esta última canción Y así era un perreo Y empezamos a bailar A ver qué canción era ¿Qué canción era? Cuando salga el sol Cuando salga el sol De hecho, le voy a poner tantito A ver Así fue Así fue Ella de luego, luego de sorriendo Dijo, besame Ahorita no se escuchó Porque estaba la canción Y después del beso Me quedé así de hoy Y le dije ¿Sabes qué? Es el primer beso Y el último que me da Así me dijo Y a los 3 días En el salón Dice Emira2309 ¿Sí se cuentan todo O hay cosas que se reservan? O sea, si nos contamos La mayoría de las cosas Hay cosas que cada quien Debe tener como de privacidad Es lo que yo le digo Pero no Ahí se pone a investigar luego A checar Y las celostinas Se meten Mi esposa Y Díganme ¿Qué mujer no hace eso? Ay no A ver, comenten Coméntenle aquí abajo ¿Qué mujer? Al contrario Mujer que no hace eso O que no es celosa No es mujer No Ay Apóyenme las mujeres Ay Feminazi Dice Diego Zancas ¿Cuál es la imitación Que más le gusta Y la que más odia? La que odia La que más me gusta Me gusta mucho Albertano Es que es mediana Chabelo y Homero La que más odio Así como odiar Odiar No Escorpión Bueno O sea, no es que odie La voz del escorpión Sino que más bien Como las groserías Y así Yo no digo Groserías Dice Karen Guión bajo Real team ¿Qué es lo mejor Y lo más difícil De ser la esposa De Xuxo? Lo mejor Que mucha gente Luego le dan mensajes Muy padres A mí me gusta mucho Cuando la gente Se le acerca A pedirle que el saludo O que le dicen Ay me encanta Como amitas A mí me gusta mucho eso A mí también Y lo más difícil Pues yo creo que Es que se vaya a eventos O así Que yo no pueda acompañarlo ¿Por qué le gusta Que vaya a ser mamá? Que debe ir con su mujer No Dice RudyReno24 ¿Qué sintieron Cuando se enteraron Que iban a ser papás? Esa está buena Yo la verdad Yo no me la creía Yo fui así de Nel Hazte otra prueba Y cuando Se hizo la otra Nel Vamos por una de sangre Se hizo la de sangre Y Nel Y hasta que me viste De nueve meses Ya Lo asimilo Ya cuando vi que era güerita Y bonita Dije bueno Sí soy el papá Dice Sergio.Roldan95 ¿Quién fue el primero En tirarse un gas Enfrente del otro? Ayúdame o no Bueno o sea Es que luego en el baño Ah bueno Es muy diferente Que en el baño Pues si se escuche Pero estamos en el baño Es que ya Los de ella son sabaneados Son de esos que andan los ojitos Y dices Ayúdame Y ya lloras Y de repente Con esos unos de huevo Así de Dice El chino Fernández ¿Qué es lo que más detestas Y amas de Xuxo? A ver pues Lo que más amo Es que es muy consentido Por ejemplo Si yo le digo Ay se me antojo el sushi Pues va y me compre el sushi O si le digo Quiero ir al cine Va y vamos al cine Y aparte vemos La que yo quiero Aunque a él no le guste Sí es súper complaciente Así nunca me dice que no Y aparte que es muy cariñoso Si a cuánto le di ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Ya Luego de él Y lo que más detesto Ay que es muy sentido Es súper así Ay me hicieron ya Dice Camila de Carvajal ¿Quién dijo primero te amo? Saludos Eres el mejor invitador Muchas gracias Camila ¿Quién dijo? Yo Se enamora la chica de mí Y uno que está acá En plena juventud En el despapalle Y ahí voy de mensa Ay te amo Te voy Y ahorita como me trae Cacheteando las banquetas Así me trae esta mujer A ver Dice Charlene Avila ¿Cuál es el mejor momento Que han vivido juntos? Pues Así me entrenas traigo ¿Sí? Yo cuando me gané el coche No sé Es cierto Bueno también el ganarse el coche Fue así como padre Sí, sí, sí Bueno sí A mí me gusta mucho salir de ocasiones con ella También hay momentos muy padres Que los veo divertirse nadando y eso Y me gusta mucho Aunque es muy payasa Pero me gusta mucho Dice Anel TC4 ¿Se perdonarían una infidelidad Para mantener su familia unida? Sí, ¿no? No ¿Puedo perdonar? Es una... ¡Bah! Bien viva Bien viva Yo estoy diciendo que sí No, yo no ¿Por qué? Pues no Una vez que perdonas una infidelidad Al rato te la vuelve a hacer Pero pues Ay, es un desliz Es como Tienen una carita al aire Bueno Yo te me voy a echar 20 caritas Dice Hazel-04 ¿Cada cuándo tienen sex? De harina De harina y huevo Ya sabes ¿No? Ajá, sí Diario Tres veces Tú eres una golosa Ya, di la verdad mi amor Ya Una vez al mes No, no Una vez al mes Dice Kike-fx- ¿Planearon tener un hijo? No Que no vea este video a mí Sí, que no lo vea Pobre Sofí Va a decir No, no fue planeada Dice Guz-g-j-a ¿Te gusta así todo gordito? Sí Los gorditos somos los mejores ¿Sí o no? Bonitos y gorditos, muchachos Ah, chavo Abusado Este es el tip Para conquistar a todas las nemes ¿No? Sí ¡Ea! Dice Omar Suárez-2 ¿Piensan tener más hijos? Yo sí ¿Cuántos? A ver Uno nada más Dos O sea, ¿tres quieres? Sí No manches ¿Qué? No, nada más Sofí Y otro más Ya El JJDP O sea, mi chuchito Mi heredero Y el pilón A ver, ¿qué sale? Sí, como él no lo carga nueve meses ¿Verdad? Te lo traigo Dice Arae39 ¿Qué se siente tener a varios personajes icónicos viviendo en su casa? Ya después de tantos años, ya es como de Ya no me casas ¿Ya te harté? No, mi amor Pero cuando saca un personaje nuevo Ah, no, sí, sí me gusta Y le digo así Sí te salió O te falta esto Dice Rich LM16 ¿Cuál es su mayor sueño juntos? Pues yo creo que estamos viviendo uno El haberme realizado como imitador, pues Porque si a él le va bien A nosotros, obviamente Nos da mucha felicidad Sus logros son nuestros logros Y lo mismo Sus derrotas son las nuestras Creo que un sueño de los dos Ahorita a corto plazo Tener nuestra casa, ¿no? Claro Porque aunque no lo crean, uno dice Ay, no, tú naciste con dinero Naciste teniendo todo Vive súper bien Y todo No, o sea Estamos de verdad Sin nada Viviendo en un cuartito En esto Bueno, no aquí, pero en un cuartito así Así, súper chiquito En un cuarto teníamos cocina Baño Cama De cámaras Y gracias a Dios Fuimos subiendo Subiendo Escalando Trabajando Y pues ahí vamos Ahí vamos Echándolo muchas ganas Dice Mijares Mesa ¿Qué tan celosos son? Cero Mil Mil Bueno, como un 10 También de repente se te alborota Pero Dice Marcanigar ¿Por qué cuando hacen sus historias Ella no quiere que la grabes? ¿Acaso no te apoya? ¡Órale, papá! No, sí me apoya Ella es la que más me ha apoyado En toda mi carrera Aunque no lo crean Ella Se ha echado Se ha chutado Los castings de más de 10 horas Afuera del lugar Estando ahí parada sola Me ha apoyado muchísimo Eso no cabe duda No le gusta salir Porque luego es Ay, me va fea Ay, no es mi perfil Es que no No me he maquillado No me gusta Estoy muy penosa No me gusta que me grabe No me gusta ser el centro de atención Como el señor No No soy ni como Sophie Ni como él Sí, es que mi Sophie Es más extrovertida Pero no, no es que sea payaso Simplemente no le gusta la cámara Dice Hania 0503 ¿En dónde fue su luna de miel? En un M M-O-T-L Tlalpan Les digo que no teníamos dinero No teníamos dinero No éramos pobres De hecho Nuestra boda fue Pues patrocinada por mi papá Literal Y también nuestra familia Nos puso que el pastel Exacto Que el vestido El sonido El del salón Nos hizo un descuentazo Para la luna de miel Pues nada más En un M De ahí Sobre la avenida Ah, pero fue súper romántico Con unos chips verdes Y un bon De fresa Dos bon de fresa Dice Daniel Dice Daniel Bajo 16 Shushu ¿Cómo le pediste matrimonio? Saludos desde Xochimilco Híjole, no, no, no Creo que fue una de las cosas más difíciles Que me salieron todo mal Fue la peor pedida de mano La peor Así lo dejamos, ¿no? No, pues... No, 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 espérate No, pues estaba toda nuestra familia Ya sentada Precisamente para eso Y estaban como ellos Platicando en su rollo Y así, en silencio Así lo más bajo posible Me dice Oye, ¿quieres casar conmigo? Y yo así de Sí, pero yo esperaba Que sin cara O en frente No Y así de Sí Y ya me puso el anillo Y ya Se quedó sentado así Viendo a todo el mundo No sabía El error que cometía Dice Pedro Guión Bajo y Ginio ¿Con qué canción se identifican Como pareja? Cuando me enamoro Esa fue la que bailamos En nuestra boda Cuando me enamoro Dice Ramiro Pinzán R.C ¿A qué país les gustaría viajar? A mí a Hawái ¿A ti? También ¿A Hawái? Sí Sí No sabíamos Gracias por ayudarnos A platicar A conocernos más H.I.S.J. Team Sport Dice La peor cita con Xuxo ¿Qué has tenido? Citas con C, compa Ay, una vez que fue nuestro Cumpleamos dos años de casa Uy, sí es cierto Y era nuestro aniversario de bodas Yo dije Buscamos un restaurante O sea, es chido Que nos gusten las carnes Y alala, ¿no? Y entonces yo lo busqué por GPS Y pues ahí vamos siguiendo el GPS Y nos mandó por Santa Fe A un lugar horrible Literal ahí Mataban gratis Aparte nos seguimos como dos horas o más Cañón Camino Y resultaba que estaban sobre insurgentes Pero no jueguen Nos fue horrible Nada más íbamos Los dos en el coche así de Sube tus videos Y aparte veníamos bien vestidos, ¿no? Sí, veníamos bien guapos Guapos De hecho ahí está la fotito y todo ahí Cuando te regalé Realmente Pero bueno Dice Fernando ¿Quién bajo D.Z.G? Shoshu se puso más guapo o más feo Y un defecto que tiene ahora Que no tenía antes Pues es que no es que se haya puesto más guapo o más feo Lo que pasa es que antes estaba más flaquito y así Pero para mí sigue estando guardo Más atractivo Aparte Con billete papus Y aparte pues ya Estoy quedando calvo, ya tengo un moped en la cabeza Yo creo que si me puse más fuego Pero de todos modos, lo que me caracterizaban Eran mis ojos, que no los he perdido Y mi sentido del humor Ok, no Ok, tu puesta Dice Joss-Aggi07 Cuarto le mide a Shushu y si tiene sexo O sea, obviamente no vamos a responder O sea Botanera Que feo Dice Rocha-Garcia-Edwa Cuarto discuten, imitas cuando ella se enoja Si, pero se enoja más Oye, es que yo estoy hablando serio Y me estoy enojando Y se pone, se empieza a reír Y eso me hace enojar más Ella no discuta, ya Marcia Si, ajá Si, si Dice Omar 01777 Ronca en la noche Mucho, mucho Mira, no ronco Tengo un video, de hecho lo vamos a poner Dice Juni-Majomar ¿Cómo es Shushu al pedirle dinero para las cosas de la esposa? Yo creo que trataste de decir ¿Cómo es ella al pedirme dinero? Te voy a contestar Es muy simple Oye, mi amor Es que no tengo dinero Pero no, no, no lo necesito Digo, sí voy a comprar varias cosas Pero no lo necesito No, no, no No mi amor, te doy 500 No, no mi amor No, de verdad no, no A ver, a ver Pero solo si lo llego a utilizar O sea, la verdad yo lo guardo A ver, ¿cuál más traes? Ándale con esto Eso, está bien Está bien, mi amor O vamos a comprar algo Estamos en una tienda Y llega y con cuatro prendas Mi amor, ¿cuál te gusta más? Ah, están bonitas todas, mi amor La que tú quieras Ajá No, pero una Es que no quiero No quiero comprar todas O sea, la verdad no tengo ganas de comprar Y ya va caminando con todas a la caja Digo, entonces ¿Te vas a llevar todas o no? No, mi amor ¿Cómo crees? No, 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 no No, no, no Pip, no, no, pip Ah, ya las compraste todas, mi amor Gracias ¿No? No Casi, pero no O no aplican la de Vas a lavar el pantalón Y te encuentras un billete Y las maneras Ah, mira Se los voy a dar Y ya Lava su pan Eso no lo sabías Todo lo tuyo es mío, mi amor Todo lo mío es tuyo Uy, eso no lo sabías Dice Edwin-ZZ ¿Cuándo se conocieron? ¿Ya eran reconocidos por tus imitaciones? No, verdad No, ni cuando éramos novios O sea, sí hacía reír a sus compañeros Así, pero no, nada que ver Pues estaba estudiando derecho Y ni por aquí, verdad Nos pasó que Luego en otros videos me decían No, es que andas por él Por interés Por el dinero Si yo lo conocí cuando no tenía ni un peso Yo le pagaba el cine Para que saliéramos juntos No, pero no es por interés Nos cooperábamos Sí, era de cooperacha Pero no, no, no Por interés Por interés No, porque Teorito sí Pero por interés No, de acuerdo Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden compartirlo Ponerle like Y comentar ¿Cuál fue la pregunta Que más les gustó O más les hizo reír? Aquí está mi vida esposa ¿Cómo te fue mi amor? ¿Qué piensaste del video? Muy bien Pues sus preguntas Unas acá muy extremas Otras muy bien ¿Sí? Sí Algo que les quieras decir Pues suscríbanse Veanlo, compartanlo Y ahí pongan abajo Ya señora Ya diéntese señora Amigos recuerden Yo soy Shoshodom El imitador Y... Yoshi La esposa de Shoshodom El imitador ¡Muy bien! ¡Bese mucho! Nos vemos Hasta la próxima ¡Bye! Venga, si ahora estoy Ay, te caíste ¡Uy! ¡Está sangrando! ¡Es cierto, es cierto! O sea, no fue a Toy Story Ahí todavía no éramos novios No, en Toy Story no éramos novios ¿Ve? ¿Cómo no me amas? Pero pues ya andaba de... Siéntate junto a mí A ver ¿Qué fue eso? ¡Pshpa! ¡Pshpa! ¿Qué fue eso? Gracias.